Girl, it's an explosion Mira brillantes como las ves super hermosas Mirabas como llaman Ada Mercy, busca la tuya Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Cada vez que paso me ven su pierna Como una pera bien congelada O su cuerpo es sirena, no la pueden matar Las yales son todas hermosas, llenas Solilo así como así, dile brillantín El ragamufi soy brillante que llegó Pregonando tu cuerpo solamente para mí Exclusivo para la tierra Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Dime cariñito si te beso no importa Eres tú la chica que quiero ahora Vente conmigo, yo te quiero en mi casa Y yo te canta y no puedo olvidar Y dilo tú, mué, que es lo que puede pasar Hombre que era la chica dueña de su casa Paso elegante, no paso de rata Y dile brillante Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Cada vez que paso beben su pierna Como una pera bien congelada Con su cuerpo es sirena, no la pueden matar Las yales son todas hermosas Tienazo, dilo así, como así Dile brillante El ragamuffi soy brillante Que llegó pregonando Tu cuerpo solamente para mí Inclusivo para la tierna Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Cantando yo solo vivo surando Como te tengo, quedo refrescado Oh, como estás amor Tu sabes que tu cuerpo lo controlo yo Mirala, ya lo es veniando Diles que no, que camines Sigue modelando Si ya eres tu la que busco Dime que lo sabes Como quisiera que tu fueras para mí Yo dileme, hoy ganes Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando, son hermosas Y al paso que voy yo no tengo temor Mirala, ya lo es veniando, son hermosas Mira su boom como está temblando La gente mirando sonermo Y al paso que voy yo no tengo temor Mírala ya le estoy mirando sonermo